¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper súper bien El día de hoy les traigo un video en colaboración con otras chicas Son chilenas también, igual que yo Y este video se va a tratar sobre un maquillaje hecho con productos cruelty free O sea que no son testeados en animales Les voy a dejar en la cajita de descripción todos los links a los canales de las otras chicas Para que se pasen a ver sus propuestas Y vean qué productos son los que ellas están utilizando si les interesa este tema Así que eso si les interesa ver cómo fue que hice este maquillaje Y los productos que estoy utilizando Sigan viendo el video Ya, para partir me tomé el pelo Porque siempre que me estoy maquillando Se me mete el pelo en la cara y es súper molesto Primero voy a aplicarme este bálsamo labial De la marca Ports Peace Y esta marca está certificada por Lapping Bunny Me aplica el comienzo para que se vaya absorbiendo un poquito Mientras me hago el resto del maquillaje Y al último siempre me aplico el labial Voy a partir por donde siempre Y es por los ojos Así que voy a aplicarme Este primer que es de la marca ELF Y ELF está certificado por PETA Están utilizando esta paleta que es de la marca ELF también Y trae tanto sombras como bronzers y un poco rubores Y bueno, es así Y bueno, debajo Debajo de las sombras es donde trae los rubores y también los bronzers Así Entonces uno los desarma y queda así Voy a tomar una sombra que sea calidad Para hacer como el tono de transición aquí en la parte de la cuenca Y voy a estar tomando esta de aquí Y luego de esa voy a aplicar esta que está acá en la misma área Para dar un poco más de profundidad Estas sombras son bastante polvorientas Pero se difuminan súper súper bien Así que eso es lo bueno Yo sé que hay otras sombras que son súper polvorientas Y dejan todo como a manchones Y no se difumina nunca Pero con esta no me pasa eso Ahora vamos a tomar el tono más oscurito que les dije Que es este que está aquí Y lo vamos a aplicar como con más precisión Y suavecito Ya, porque una de las técnicas para que las sombras se difuminen bien Es hacerle suavecito con la brocha Ya, porque si ustedes lo cargan muy fuerte Es ahí donde empiezan a quedar manchones Y empieza a costar un poco más difuminar la sombra En cambio si lo hacen suave Se difumina mucho más fácil Ahora voy a tomar esta paleta de aquí Que es la Comfort Zone de la marca Wet n' Wild Y esta marca también está certificada por PETA Voy a tomar este color cafecito que está aquí Y lo voy a aplicar por el párpado móvil Lo que no se los mencioné Pero las brochas que estoy usando también son de la marca ELF Y bueno, allá en Estados Unidos Creo que estas cuestan como un dólar O dos dólares, algo así Son súper económicas Obviamente acá en Chile Las cosas nunca llegan al mismo precio que allá Porque está el costo de traer las cosas para acá Y todo eso La sombra se aplica súper bien Sobre todo la brochita que es para difuminar Funciona súper súper bien Lo otro que les quería decir Es que no porque una marca no esté certificada Significa que esa marca Teste sí o sí en animales Ya, hay muchas marcas que no testean Pero por alguna u otra razón No están certificadas Ahora voy a volver a la brochita Que es como para difuminar Y voy a difuminar aquí los bordes Para que no se vea tan marcado El límite entre un color y otro Volver a la brochita que es como más planita y chiquita Y voy a tomar este color de aquí De la misma paleta de Wet n Wild Que ustedes lo ven como grisáceo Pero en realidad es Un iluminador perfecto Y de hecho creo que sirve hasta como iluminador Como para los pómulos Funciona súper súper bien A mí me encanta Ahora para que este asunto no sea tan apagado Lo que voy a hacer es aplicar Esta sombrita que está acá Que es de la marca Colourpop Y es en el tono Game Face Y es en acabado ultra metálico Me encanta Es súper 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 linda Y de verdad es una sombra Muy 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 metalizada Y la voy a concentrar aquí Colourpop también está certificado como Cruelty Free Por Beta también Ahora voy a estar utilizando este delineador en gel De la marca Elf también Y es en color negro Y lo voy a aplicar con este pincelito que tengo aquí Este delineador porque Corre súper bien Es súper como ligero No sé Siento que es muy fácil de utilizar Ahora sí ya vamos a pasar A las pestañas Y voy a estar utilizando Este encrefador Y ya para finalizar con el look Voy a aplicarme este labial De la marca Colourpop Que es de la línea Mate Y vienen así Es en el tono Grunge Y es un cafecito Súper súper lindo Pero El detalle que tiene Es que en realidad No tiene un acabado súper mate En realidad Yo encuentro que es demasiado cremoso Para hacer mate El objetivo de este labial Es que tiene una forma Súper Precisa para aplicar Porque yo lo aplico Y siento que No me cuesta mucho Achuntarle dentro de mi labio Como que no No se sale No me queda todo deforme Como sí me pasa Cuando utilizo Los que son enagados Mate Y que son líquidos Con eso Son tan pigmentados Que me cuesta Me cuesta Porque todo se mancha Y es un caos Pero con esto Es súper fácil la aplicación Y me gusta mucho Ya me arreglé el cabello Pero se me había olvidado Algo Para mostrarles Dentro del maquillaje Que es esto Que está aquí Y es de la paleta Elf Que ya les mostré Y voy a estar aplicando Un colorcito Como este que está aquí Que es como Más anaranjadito Y lo voy a mezclar Con este de acá Para darle un poco de color A mis mejillas Y voy a aplicar Este cafecito de aquí En esta parte de acá Para hacer un poquito De contorno La verdad es que Estos son súper Súper pigmentados Me gustan bastante Y listo Creo que ya Es suficiente Con eso Esto es todo por el video De hoy Espero que de verdad Les haya gustado Mucho 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 Este video Y que de verdad Les haya sido útil Sobre todo A las chicas Que están entrando De este mundo De comprarse Cositas que sean Cruelty free O que no sean Testadas en animales Recuerden darle like Al video Si les gustó Y suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar subiendo Pueden dejarme En los comentarios Sugerencias Dudas Preguntas Consultas Todo lo que ustedes quieran Y si quieren ver Algún video en específico Todo eso Yo los leo Todos los comentarios Y siempre les contesto Recuerden pasarse Por los canales De las otras chicas Para que vean Sus propuestas Y los productos Que ellas están utilizando Yo se los voy a dejar En la cajita de descripción Para que se pasen por ahí Y también recuerden Que tengo redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Snapchat Por si me quieren seguir En alguna red social También todo está En la cajita de descripción ¡Ay! Recuerden también Que tengo una tiendita En Facebook Que abrí hace muy poquito tiempo Y es de maquillaje Orientado A cruelty free Es decir Marcas que no estén Testeadas En animales Así que para que se pasen Por ahí Y avivinear Algunas cositas Y bueno Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!